El analista Juan Velásquez criticó la poca credibilidad del gobierno sobre el manejo de la información del comportamiento del coronavirus en Nicaragua. Se trata más bien de la credibilidad que tenga este gobierno ante el pueblo de Nicaragua y del mundo con relación a esta tragedia que supuestamente aún Nicaragua no está viviendo, pero que el mundo sí lo está viviendo. Me refiero sencillamente a las informaciones diarias del Ministerio de Salud tan escuetas, tan cortas, tan herméticas, sin ninguna explicación ni extensión. No basta que el Secretario General del Ministerio de Salud se presente ante los medios de comunicación dos veces. Se trata de extender la capacidad y la posibilidad del periodismo nicaragüense para que manifieste sus intereses por la vía de las preguntas. Velásquez agrega que tiene sus dudas si el gobierno está procediendo bien ante dicha pandemia. Yo tengo mis dudas justamente porque no existe una plena información de lo que posiblemente esté sucediendo subyacentemente. Por ejemplo, en el norte del país hay casos, por ejemplo, en el occidente del país aparentemente no hay casos, pero en Managua hay contradicciones incluso en la forma de leer los comunicados del Ministerio de Salud. De pronto dicen 12, pero que 12 se reducen a 7, después se reducen a 8, después se aumentan a 10. Entonces no hay una precisión de la información y además esta es una oportunidad para que el gobierno tenga una conexión con el Colegio Nicaragüense de Médicos para que entre ambos, médicos y gobierno, orienten al pueblo nicaragüense en cuanto a esta crisis de salud que se nos arrecina. Seguramente tengo yo la plena seguridad de que el Gremio Nicaragüense de Médicos Privados estaría completamente disponible y dispuesto para cooperar con el gobierno en la orientación hacia el pueblo nicaragüense sobre el tema del coronavirus. Noticias 12, Darlene Pellez